No quiero hacerte daño, de una vez te lo advierto No soy quien aparento, solo vivo del momento Y no te pienso herir, como hacerte llorar Verdad no lo mereces De veras que lo siento, ya tengo que colgar Otro amor te mereces, que te dé tu lugar Y como no lo hice yo, porque mi corazón No conoce que es amar Y después no digas que yo te fallé Y después no salgas con que soy infiel Es tuya la decisión, esa es mi condición Lo demás no me interesa Y después no digas que yo te advertí Y después no salgas con que te mentí Es tuya la decisión, esa es mi condición Lo demás no me interesa Ay amor, te lo dice de corazón Jairo Moreno Ay Y veras que lo siento, ya tengo que colgar Otro amor te mereces, que te dé tu lugar Y como no lo hice yo, porque mi corazón No conoce que es amar Y después no digas que yo te fallé Y después no salgas con que soy infiel Es tuya la decisión, esa es mi condición Lo demás no me interesa Lo demás no me interesa Lo demás no me interesa